Sé que muchos y muchas van a estar contentos y contentas con este video, lo convocamos al señor Sebastián Génova y este espacio se llama Hablemos de Rafa. Seba, ¿hace cuánto que no sabemos cosas fehacientes de Rafa? Parecía como que lo teníamos abandonado, pero no, nunca lo abandonamos a Rafa, Seba. Bueno Diego, ¿cómo andás? No, nunca lo vamos a abandonar, jamás. Estuvo en el Freezer Rafa un tiempito recuperándose de esa lesión que lo llevó a abandonar el circuito durante este 2021, pero hay noticias y son bastante positivas sobre el matador. Bueno, ahí lo vemos muy, muy, muy fachero. Para Argentina fachero, le digo, es buen mozo, es un tipo atractivo. Lo vemos con Kia. Contanos de dónde salió ese fotón, Seba. Bueno, esa foto es de un evento de la marca Kia de autos, que es una de las primeras marcas que auspició a Nadal, creo que desde 2007 tiene contrato con Kia Rafa, y fue en una presentación de autos nuevos, en donde él incluso estuvo peloteando, haciendo cosas con la raqueta, eso, y bueno, se lo vio también ahí en la presentación. La verdad que se lo vio bien, caminando sin dificultades, que hace dos meses y medio atrás, cuando se lo vio entregando los diplomas de la Rafa Nadal Academy a los chicos que egresan, se lo vio rengueando. Ah, tenés razón. Sí, sí, sí. ¿Te acordás que se lo vio rengueando y hubo bastante preocupación al respecto? Sí, sí. Se lo vio muy bien a Rafa en este evento, que fue el 21 de octubre, es decir, hace ocho días. Ok, bueno. Entonces, ¿podemos ilusionarnos, Sebaco? Sé que no hay fecha fehaciente de su regreso, pero ¿cómo lo ves vos, que sos un Rafa fan? Bueno, sí. Según las informaciones y la gente que lo sigue, Rafa está muy bien. Rafa está entrenando hace un mes y diez días, más o menos, con raqueta y todo en cancha, de forma normal. O sea, ya una velocidad crucero nadalística, por así decirlo. Y en los videos que se filtran o que la gente graba de Rafa entrenando en su academia, se lo ve muy bien. Se lo ve pegando con normalidad, sin molestias, con la movilidad que a él se lo destaca. Y yo creo que si me decís una fecha, yo me la juego porque en enero, sí, para mí en enero vuelve a competir. ¿En el abierto a Australia se va? Ah, y sí, tal vez juegue un torneo antes de preparación o una exhibición, pero yo creo que va a jugar el Australian Open, que es lo que la gente quiere saber porque es el primer gran eslan del año. Y Rafa Nadal, aunque haya ganado una sola vez a Australia y no le vaya siempre bien ahí, es siempre candidato porque es un número uno. Vamos a la segunda imagen a ver quién aparece. Contame esa foto, que se va. Sí, no, una historia muy emocionante, Diego. Es Leonid Stanislavski. Tiene 97 años y tiene el récord Guinness como el tenista ITF con más edad en el mundo. Es decir, está anotado en ITF para jugar torneos de su categoría y con 97 años, o sea, juega una maravilla. Y Rafa lo invitó a su academia, gracias a Movistar, hicieron el nexo porque, bueno, Leonid es muy fanático de Rafa. Estuvieron peloteando, estuvieron hablando, jugando puntos y, bueno, obviamente se sacaron fotos, hubo videos. Y la verdad que yo creo que es un gesto espectacular de Rafa, espectacular, porque no todos lo hacen. Y a este hombre le cambió la vida, a este hombre le cambió la vida, sin dudas. Cuando va al torneo, cuando va a jugar el torneo, se va a decir, che, ¿con quién estuviste? Le preguntan los compañeros. ¿Quién te interesa? No, con un tal Nadal, ¿viste? Fui a la academia y me estuve preparando. Sí, 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 sí. ¿Quién fue tu sparring? Rafa Nadal. Ganó algún gran slam que otro, le va a decir. Fue un gran gesto. Y, bueno, a pesar de que jugó a una velocidad, obviamente, disminuido contra el hombre de 97 años, Rafa se lo vio bien, como venimos diciendo, la cancha, todo de muy buen humor. Nada, en la foto tiene una sonrisa de oreja a oreja porque a estas cosas a él le gustan mucho. Así que fue un lindo gesto y le viene muy bien a ambos. Bueno, entonces voy a manigear, señor Seba, voy a pensar que en Australia podemos ser nuevamente felices. Ojalá el año que viene vuelva Federer, Nadal, Del Potro, Babrinka, ojalá. Pero bueno, vamos con la última imagen a ver si te cebas. Sí, 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 sí. Fue una de las finales que más sufrí de Nadal esta contra Medvedev en el US Open 2019. Rafa ganaba dos sets a cero. Parecía que era historia terminada. El camello empató dos a dos. Y el tercer set, el quinto set fue una cosa de locos, de locos. Y Rafa se lo llevó. Fue el cuarto US Open de Nadal, para los que dicen que solo gana Roland Garros. Ganó cuatro US Open el matador. Y quería decir que en caso de que las cosas no vayan de la mejor manera y que Rafa no juegue a Australia, o no juegue los primeros meses del año, enero y febrero, yo creo que va a ser una reaparición en marzo y preparándose a full para lo que va a ser su parte del año, que es la gira de polvo de ladrillo. Yo creo que los años que le quedan de carrera, Rafa le va a meter todas las pilas a eso y cada vez va a ir jugando muchos menos torneos porque el físico a él le pasó factura durante toda su carrera. Ya no tiene 25 años. Y tercero, sabe que tiene que cuidarse porque cualquier lesión lo puede dejar afuera del tenis. Señor Seba Génova, muchísimas gracias. Me encantó el video. Espero que toda la Bati comunidad lo haya disfrutado. Recuerden suscribirse, activar la campanita, hacerse miembros, donarnos cuando estamos en vivo, donarnos cuando tengan ganas. También hay una nueva modalidad que nos pueden donar en los videos. Es mostrar agradecimiento. No sé si ya está activada, pero si no está activada aún, la vamos a activar con el tiempo. Así que estén atentos. Gracias a todos por seguirnos. Escuchamos sus opiniones. Escuchamos sus críticas con respeto. Respeto hacia Seba, respeto hacia mí, respeto hacia Rafa, respeto hacia la comunidad del tenis y hacia los colegas. Y vamos a seguir, Seba, que vea tenis. Solo está tomando envión. Solo está tomando impulso. El arenero se va para arriba. Gracias, Seba.